Vamos a hacer la continuidad de esta función a trozos tan bonita que es 1 partido x si x es menor que 0 2x si está entre 0 y 3 pero no entra el 1 7 si x es igual a 1 y por ejemplo, tú dirás, ¿qué estás pensando? ¿cómo robarte lo máximo posible? eso es lo que estoy pensando ¡qué malo soy! y menos x si x es mayor o igual que 3 ¿vale? entonces yo lo primero que voy a hacer es dibujarla ya te digo cómo la dibujo yo yo la dibujo así yo para cada trozo digo, a ver 1 partido x 0 luego hasta 3 vale 2x pero en el 1 tiene un hueco ahí que vale 7 y luego cuando x es mayor o igual que 3 vale menos x y me hago una tablita para cada trozo voy a hacer los trozos más grandes porque si no el 0 aquí vale 1 partido x 2x y menos x entonces para dibujar esta función el problema de esta parte es que es 1 partido x entonces si yo cojo el menos 1, el menos 2 y el menos 3 me pierdo lo mejor de la función ¿qué es? lo mejor de la función es cuando vale x menos 0,5 que vale menos 2 o cuando vale menos 0,1 que 1 partido de menos 0,1 es menos 10 ahí está muy bien esta parte esta parte es ojo cuidado 0,1,2,3 vale 2x vale 2 por 0,0 2 2 por 2,4 2 por 3,6 pero ahí me dicen que en el 1 vale 7 porque él lo vale yo le digo vale, vale, vale en el 1 no vale 2 vale 7 pero yo lo apunto pero luego veremos lo que pasa y luego aquí más fácil para 3, para 4 vale 5 menos 3 menos 4 menos 5 voy a hacer un dibujito y el dibujito sería así 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 7 1,2,3,4,5,6 en esta parte para menos 1 vale menos 1 para menos 2 vale menos 0,5 se ve que viene así y luego esta menos 0,5 vale menos 2 y por aquí viene así muy bien por esta parte tiene el menor o igual aquí vale 0 para 1 debería valer 2 yo la voy a dibujar suponiendo que vale 2 para 2,4 para 3,6 pero en el 1 no vale eso en el 1 hay un huequito y vale 7 función rara y ojo cuidado que aquí no está relleno porque pone menor que 3 aquí también un hueco y la otra es menos x menos x para 3 vale menos 3 y aquí empieza así y tira para abajo entonces ¿qué discontinuidades tiene? pues aquí tiene en el 0 tiene una discontinuidad en x igual a 0 tiene una discontinuidad muy bien ¿por qué? porque el límite cuando x tiende a 0 de la función de f de x por la izquierda es menos infinito y por la derecha un número que es 0 el salto de 0 menos infinito es infinito en x igual a 1 tiene una discontinuidad habitable porque te puedes acercar por los dos lados o sea el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2 pero es que el que lo ha definido es tonto le ha puesto que vale 7 porque yo lo valgo tú como si vas a ir al cine y en vez de valerte 2 te vale 7 el cine porque vas tú solo o sea que si vengo solo me cuesta 7 euros y si van 2 le cuesta 4 ¿por qué? y luego en en x igual a 3 tiene una discontinuidad de salto finito ¿vale? ¿por qué? porque el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha por la izquierda vale 6 y por la derecha vale menos 3 no es el igual mismo y el salto es 9 si te lo piden puedes calcular hasta el salto solo habéis llegado hasta ahí ¿no?